Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos a un nuevo episodio mas Aqui en Narcomods Vamos a continuar con nuestro Super Record Video No? Como bien? Como bien? Como bien? Como bien? Me lanzo a ver que hay ahi wey Es que se ve misterioso Ok 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 Miren ahi hay oro Hay carbón, hay putería y media Ya me iba a ir De hecho ni siquiera tenia planeado venir aqui Ya ven que estamos en los cofres Del ultimo episodio que fue un episodio largo Si no lo han visto Les recomiendo que lo vayan a ver Porque la verdad avanzamos un monton de cosas Encontramos un dungeon Ahi Y bueno Para que ustedes chequen que Que pedo se encontra Y de hecho habiamos visto Que teniamos una piramide al lado Que la tope asi nomas como que por casualidad Este Pero no se si ya la revisó Porque si se fijan en la noche Se ve con luz Bueno Tiene un poco de luz ahorita Ya se va a quitar Vale Eh Pues la neta Quiero ir a ver que pedo Que pedo Me alucine bien machin Ok A ver pues Avento un bloquecito Sin querer Aqui habia un creeper De hecho Cuando recien habiamos bajado Pero como Reinicié minecraft Para que jalara 2-3 chido Pues Como que desaparecen Se desespaunean O como sea Un chingo de carbón Anda También hicimos los bloques de carbón En el episodio anterior Para ahorrar espacio Ahorita voy a hacer mas No hay pedo Es que quiero sacar mas carbón Con el oro Queda Lo chirindongo Ok Estoy tirando todo A ver A ver A ver Típico No mames Una cueva Ya van dos veces Que me pasa esto En el episodio anterior Y en este Pues me ha pasado eso Miren Topamos una cueva Como así Como que por errorcito No Ya somos nivel Treinta y tantos En Como se llama En Treinta y uno Creo que usamos En la caja esta De experiencia Bueno En el cofre de experiencia Somos treinta y uno Ya somos Veintitrés Aquí Ya casi Armamos No Es que quiero Encantar esto Estos dos que me faltan Patas y cholla Que es lo que me falta Con dos de treinta A ver que me da No Mira como va Bonita Bueno Pago Mira como va Ahí estaba esa madre Ah la verga Es que la había perdido La otra vez Y aquí la dejé No me había dado cuenta Va A ver si me alcanza Oh miren Me puedo llevar esto Y de hecho Saben que Dejé piedra Se me olvidó No debería de haber dejado Piedra Porque me va a hacer falta Eso va a ser el pedo Ahorita Ven No mames Hace falta un chingo Ahorita agarramos todo eso Que vamos topando No mames Ay no mames Vengan conmigo Putos Putosh A ver si me entra Este pedo Ahí está chido Porque si No me va a alcanzar No me va a alcanzar Tu desmadrella Y tengo que reparar Este pico aparte O sea La neta Está más cabrón aún Orale Todos me dan ¿Vieron? Bueno Casi todos Ya valió verga Ya valió verga Ah Ya sé Que se me olvidó Fuck you Fuck you Teca Aunque no tenga hambre Chistense ¿Viste a hacer algo? Ay Que la chingauser No Vean la cantidad De cosas Que traigo Y todavía hay que ir A la pirámide A ver Que pedo Oh oh Ya sé ¿Qué voy a hacer? Velitas Pues que más me queda ¿No? Velito Wix Ahorita ¿Saben cuál va a ser el pedo? La arena La arena Vamos a ver cuánto falta Y ya nos falta esa Oh oh Corre 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 Uy Me olvidaba que tenía eso Lol Yeah A huevo Ya salimos A huevo Soy una pistola Uh Igual es para allá Ah chinga Allí hay algo ¿Ya vieron? Ah Ya sé ¿Qué es esto? Wey No me digan eso No me digan eso Por favor Ya vimos esta ¿Se acuerdan que al principio De la serie Creo que estábamos jugando aquí Empezamos a jugar aquí Wey A ver aguantenme No estoy seguro Pero Si wey Y aquí es donde comenzamos a jugar Al principio de la serie Que mamada Ya no me acordaba de esto Wey Y vean que no ha crecido Pinche caña Si no hay un mono cerca de la caña No crece En los servers también es igual Pero pensé que nada más Eh Pues que nada más eran los servers De hecho Yo dormía aquí Está medio desmadrado Creo Si a huevo Aquí yo dormía ¿Se acuerdan? Ah que fresa Que momentos aquellos En los que comenzaba yo a jugar aquí Dice que saqué los No va No sé Si saqué todo lo de ahí Que mamada Es así que no me la sabía Es que lo vi ahí Y dije Oye Pero tuve una serie En la que jugué así Al lado de una pirámide ¿Cuál será? Ya no tengo bloques ¿Va? Vamos a borrar esto Bueno Para no confundirme Al rato esto vale verga Ya se desaparece No pasa nada ¿No? ¿Saben cuál es el pedo? No tengo el punto Donde está mi casa Fuck you Ahora si va a haber pedos Para que vean Que mamada Esa no me la sabía Ya no me acordaba De hecho Yo hasta estaba pensando Que era una serie Que había cancelado Pero no Es esta misma Que loco A punto de terminar la serie Y vean Que fresa Bueno Donde me quedé Es más o menos Por donde vivo Mira el putazo 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 Oh Que buen putazo Ja ja Que mamadas Que mamadas Que me llegué a encontrar Con eso Que loco ¿No? Vamos a comer Putazo Ya hay carbón Ahí hay carbón Ahí hay carbón Oye pues son Es que hay carbón Vamos a chingarnos todo el carbón Que se pueda Es que ya quiero hacer 30 banda Ya quiero hacer 30 Pero no se puede Huevos A huevo Órale No, miren Ah, no llega hasta allá Pensé que llegaba hasta allá, güey Me quedan cuatro disparos Oh, miren ¿Qué es eso? ¿Es caña? ¡Qué loco! ¡Creece caña abajo! ¡Orale, güey! ¡Ah, miren! ¡Hay un güey! ¡Claro a su madre! Está loco, ¿no? Este pedo Vaquitas del demonio Acá hay más carbón Acá hay más carbón Pero aguas con la lava No me ven a empujar pinches vacas, ¿eh? Porque me las chingo, pulidas Hay un pantano, güey Ya traigo el bloque ese Para buscar qué es que los cofres Pero ¿saben qué? Ya no puedo buscar cofre Bueno, sí puedo No debo, más bien No debo porque Este... Ya no traigo mucho espacio Yo ya no traigo espacio ¿Saben qué? Espérenme Ah, que la verga me equivoqué Vamos a Tirar el carbón Bueno, nada más Me hubiera cambiado lugar, ¿no? Es que aquí hay más, miren Ahí hay más Ahí hay más Ahí hay más Vamos a hacer bloquecitos Aquí ya traigo Un putero de carbón Pinche luz Me está pegando en la cara Aquí Aguas, aguas Qué pedo, ¿eh? Qué pedo Y miren, de hecho Yo subí por aquí Yo puse esto ¿Se acuerdan? Esta escalera Qué mamada A ver, déjenme checar ¿Qué tan culero está aquí? A ver si me puedo llevar esto Ya está haciéndose de noche Ya está haciéndose de noche ¿Por qué pitos traigo un bloque de tierra? La tierra Pues ahí, chingueso, madre, ¿no? Antes que se haga más de noche ya En chinga, ¿no? Vamos para acá Ok Estuvo, ¿eh? Dejad Ay, güey, no llegué ¿Qué pedo? Yo decía Ese bloque rosa ¿Qué pedo? Eran unos Un cuerquitos ¿Qué tranza? Quack, quack, quack Con ganas de buscar más dungeons Aquí ha de haber un chingo, banda Pero, ¿saben qué? Ya está repleto de cosas Repleto de cosas ¿Cuánto correr, puto? Órale, miren ahí No seas mamón ¿Es en serio? LOL No mames Que mamada ¿Vieron eso? Dije Miren ahí A lo mejor yo lo puse Para escalar Por adentro de la montaña Y en chinga subir No mames Ingue su madre Si hay cosas chidas Ahorita vamos a tener que regresar Ya está Y... Pero es que tengo Ya sé Pues aquí, güey Listo Soy todo pro I am pro Pues esto Pues esto es lo que me puedo Entusar, güey Ay, puta carne estúpida ¿Qué otra cosa puedo dejar? Pues esto es como Para buscar dungeons Oh Ahí está No, que tierra Ni que la verga Puta tierra A ver, ahí hay tres De ese trigo No Voy a tener que regresar Banda Ok Waypoint Agregar Bueno, color naranja Para que se vea Eh, ¿qué le ponemos? Al aire Ah, güey Soy bien pro Para poner nombres Soy un chingón Para poner nombres ¿Qué cagado, güey? Todo por no explorar Como se debe, cabrón Me topé con eso Oh, aquí hay caballos Un chingo de huevo No lo agarro Porque pues tengo Putimedral de idiotices Saben que aquí también voy a Voy a poner un waypoint Con doble O Caballos Sí, a huevo Espérame, déjame checar Ok, bosque Bosque de las leones Pásele, pásele No tengo ni idea Se me hace que está muy lejos Se me hace que estoy bien Pinche lejos Oh, qué loco Salí por atrás Ya vamos a llegar Mira, eso me está vigilando Entre las plantas Ja, ja Pinche oveja de mierda A ver si me muero de hambre Ahorita en estos 12 minutos Que quedan Quiero saber si me puedo morir De hambre Voy a ir brincando Y caminando A ver qué pedo Oh, sí se te baja la comida Sí Ya está, tengo la papa en la mano Ah, fue aquí donde lancé La granadita Este es el antro El antro Sí, el antro Vamos a poner unas velas Banda Porque Me están diciendo que Cuando hay construcciones humanas Bueno Se spawnean Donde no hay luz Los malditos creepers 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 Entonces la neta Vamos a Poner ese pedo ¿Ven que lleguen a un salto? ¡Jua! Ok, no Ja No, no llega Esa árbol todo pelón Ah, pero tengo que ir a mi casa de la playa Porque aquí ya no voy a dejar nada Que se va a morir de hambre mi monito Mira, ahí está mi esposa en la ventana ¡Oli! Esposa Me abres Esposa, ya llegué Vienes bien pedo, cabrón Sí, qué chingados Pues pedo, no Venga pedo, banda Yo pago las cosas aquí en la casa Sí o sí Sí Ok, este Vamos a traer el orégano Vamos a traer este pedo Oh, pero falta El resto Ya está muriendo de hambre mi mono Ya se quiere meter la carne a la boca Con albur también, eh Chingue su madre Ah, no lo No lo jaló Ya está 38 ¿Saben qué? Ya la cagué Ya la cagué Porque Mejor me hubiera quedado con mi XP A ver, retirar todo ¿No? Vamos a reparar este pico Con los diamanturgos Que me topé No seas mamón Me bajó Ya ni pedo O sea, ocupo dos diamantes Y vean lo que me quedó de experiencia Qué pedo, eh Ay, güey Pues ni pedo Ya tengo 55 diamantes Qué feliz que soy A ver Has tenido buen día Charlar Besar Juego Soy todo un pinche galanazo, eh Estas cubetas Yo no sé, güey ¿Saben qué? Voy a descraftear estas Descraftear estas ¿Es que? ¿Para qué chingados tengo tanto desmadre? Estas creo que no se pueden ver No Va Pues ahora Ahí está, ¿no? Uy, güey Ahora sí tengo Un putero de iron Y saben qué Si nos va a servir Porque vamos a seguir Crafteando armas Y esas madres Nos hacen falta Ok, miren Aquí está Esto es lo de los caballos Mal acomodado Porque Pues porque yo lo No, porque La neta Dije Pues bueno Ya como quede, ¿no? No Acá Me voy a meter este pico Estos de hecho ¿Saben qué? Los puedo descraftear Para tener más Más diamanturgos Pues es que ya tengo Mi pico ideal Entonces pues no le veo Mucho caso De estar así como que Desperdiciando Estos Me voy a llevar uno Ok Es que tengo cositas Por aquí Por allá Y demás Entonces pues no está chido Ahora ya ¡Tin! Ya voy a comer Banda Porque este güey ya Ya no se le puede bajar más A huevo Aquí dejamos Los bistecs Bistecs Aquí estas madres Para el perro Esta madre Esto es de los caballos También Vamos a ordenar Esto es lo que me voy a llevar Ok Esta madre Lo voy a dejar aquí Pero vamos a ver Si podemos hacer más bloques De carbón De carbón ¿No? Ya saben Que una vez Que uno llega a la casa Hay que hacer un putero De cosas Pero pues bueno Ya para que el siguiente capítulo Tengamos tiempo De ir a explorar Y ir sacando Más chuchería ¿No? Mira no Que nos hacía falta Carbón A la verga Con este pico No mames ¿Cuál pinche falta De carbón Eh? No mames No mames No mames Este carbón Me lo voy a quedar Esta madera Me lo quedo Esto me lo quedo Esto no Esto sí Esto sí Pongo que la verga Ahí está Esto aquí Esto no Esto no Esto no 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 Ok La pala ¿Qué haces con la pala? Es que ya no me van a dar diamantes Y la descrafteo Ahora sí que está Para la verga ¿No? Para la verga Vamos a dejar Estas madres Miren que he estado Agarrando un chivo De carne de De zombie Carne putrida Pero la he estado Mirando porque Obviamente no sirve Para nada O eso es lo que yo creo Digo no puedo ya En esta versión No puedo hacer No puedo hacer cuero Pues no tiene mucho caso Ya llevamos 32 flechitas ¿Eh? Ay wey Es otro pedo Me tenías preocupada Te fuiste sin decir nada Sorry Si pudiera hablar Pues No obviamente te lo diría ¿No? En tu pinche cara ¿Dónde estaba el hilo banda? Ya ni me acuerdo Bueno Vamos a dejar esto Esos diamantes no son míos ¿Se acuerdan que los Acabé del juego? ¿Vale? Que no digan Cacaya Este Tener hijos Besar Siento que voy Tengo que dejar algo más Pero no sé que es Miren Podría ponerme a quemar Estas mamadas De la infiedra Para sacar más experiencia Pero Con obvia razón Tengo que agarrar Puta Esperenme Voy a acomodar esto Tengo que hacer más hornos Porque No No me está dejando No me está dejando Nada de chido Este pedo ¿No? Este Creo que ya no tengo hornos ¿What? ¿Por qué me quedo? ¡Ay! Les digo que soy el revoltijero Andante Cabrón No mames Ahí están Estas madres Tengo ese crafteo Aquí Sí Ya sé Que se va a hacer de noche Chingada madre La cantidad de bloques Que tengo Nomás Chequen Pica y califica Esto también lo voy a dejar Miren Aquí tenía más Vale Bueno Hay que hacer más Hay que hacer más No más voy a quedarme Con uno Para ir a buscar Estas costarillas Esta madre Tengo de esto 9, 9, 18 No, nada Se alcanza para uno Ok Vamos a guardar esto Stone Ahora sí Ahora sí Para lo de los caballos Estas pendejadas Que son para ponerles nombres Y esta madre Y esta madre Que no sé Donde chingados Estaba Creo que estaba Allá abajo O estaba aquí No la veo Ya la habíamos visto Puta madre Ahora donde chingados La dejé Ok No sé Donde la puse Ahí está Chingada No quiero que empiecen A chingar Los zombies Son bien Mamones Son bien Culeros Ven Ya estoy quemando Este Voy a quemar esto Esto No tengo piedra Manda Se ven que Que no va No creo Yo creo que no Después Lo vamos a tener Así como que Por si acaso Por si acaso Ya cuando no tengamos Expi No No pinche desmadre Ahí lo voy a tener Que dejar Porque la neta Pues no De ahí de otra Puto Se estuvo bien cagado Y luego luego Se disparó Solo esa madre Se murió de una Estuvo bien cagado Eso me agradó Ok Aquí están Estas madres De los bloques De carbón Está chido ¿No? Y pues Pinche comida No mami Tengo un putero De comida Vamos a hacer Un stack De esta madre Y lo demás Pues ya que se esté Cargando Aquí no hay nada Ahí está Hay que se quede YOLO Este ¿Qué más hay que hacer Banda? Hay que ir a visitar A la hija adoptiva ¿No? Oh Dos 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 De acuerdo Y no me pegues Ja ja Ya sé Ya sé Cabrón No wey Choca esas cinco Me alegro de verte Oh Que mamona Contar un chiste Algunas veces Deberías Intentarlo Juntos No entendí Pero bueno Ah Espérenme Espérenme No Wey Puta Quiere un regalo Vamos a regalarle una papa Para que deje de mamar Toma ¿Por qué insistes en regalarme basura? No mames Es una papa Wey Te quita el hambre Contratar Pedir ayuda Regresar Comercio Diecisiete De pollo crudo Para una puta Esmeralda Ah Que mamona Wey No Dígale Vos estás encerrada Culera Así me gustaría A ver Ella que tiene De comercio Otra vez Que bueno que volviste Blah Blah Me alegro De haberme casado Contigo Ven como si está casada Conmigo Y aún así Me pide matrimonio O sea No entiendo El pinche moda Está bogeado Más bien Inventario Que tienes en inventario Oh miren Ahora tenemos que ir a sacar Más experiencia Banda Para poder encantar Nuestros zapatos Y nuestra Nuestro casco Que es lo que nos hace falta Y miren Aquí teníamos flechas Que pasa si le doy Una 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 metralladora Wey Se pondrá como en combate O que pedo Le doy esta por ejemplo A ver Aguantenme tantito Esa ama de casa Ella no tiene por qué Traer a su La neta Ella Bueno no es ama de casa Ni de llaves Como se dice Es una mujer de bien No Está súper protegida No tiene el por qué Pues ya le puse el arma Saben que Para que no se vea Tan charretón Su armadura Le voy a hacer Una armadura de oro Ya para que se vea Diferente Wey No Ahora si que Pinche baño de oro Ni que la verga Armadura de oro Puto eh Ok Y que más Botas y pantalones Agüeo Bueno de por si Está bugeado el mod Porque Se da cuenta Que cuando uno Le pone armadura Pues resulta que No se notan Los pantalones Como aquí Miren No se notan Los pantalones No se por qué Ahí Ahí se ven Los pantalones Si o si Que loco Además se ve Más femenina Así wey No No huevo Vamos a hacer Una armadura Espérame Voy a Voy a Descaratear Este pedo Primero Poc 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 Y más Poc Ya tenemos Un putero De diamantes Ay wey No seas mamón Chequen Cuanto puto Diamante Tenemos eh Voy a hacer Bloques Yolo Es que Para la hija Adoptiva Quiero hacer Uno de Iron Ah que pendejo Lo hubiera hecho Con Click normal Y es más rápido 9 y 9 y 18 Y va a sobrar Un diamantito Ah mami Pensé que eran Más bloques Pero no Miren Nada más Fueron 9 Es que Tengo De iron No pasa nada No pasa nada Ok Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y Botics Madres Estas madres No Ah wey Que bonito Vamos a darle esto Mi esposa trae ametralladora Quiero saber si les pega O les dispara Es lo que no sé Especial ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Comercio Muévete Sígueme No puedo meterme a cimentario ¿Por qué? Porque no pertenece Nada a mío Que fresa Güey No le puedo poner armadura Ah si es cierto No se puede Por ejemplo El que es el tío O un familiar Tampoco se puede Porque lo nombré Por parte de De un artículo De un artículo De un item Que hay aquí En el mod Que fresa Ahí lo dejamos Bueno a ver De una vez ¿No? Para tener un poco De XP Extra Ahora sí Güey Ahí está ¿No? El arco Ya se lo quité Ya se lo quité Y Estas madres Aquí Aquí estaban Estas puterías Este hilo Me lleva a la verga A ver Acá estaba Sorry Con todo este Madre banda Ya nos pasamos De tiempo Un poquito Ya sé Pero pues ya Para terminar Bien Muchos y derechos ¿No? Ok Y esto Lo voy a poner acá Esto por Si las moscas Y de una vez Esto Bueno Pues hasta aquí Dejamos este episodio Amigos y amigas Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo episodio De Narcomod Sale Chaito